¡Suscríbete al canal! Ante el Real Zaragoza. Gol que materializó tras tocar en un defensor, Jorge Sainz. O sea que la despedida de Jorge Sainz, como todos sabemos, que era hoy su último partido porque fichó por el Valencia, ha sido el broche de oro, la guinda del gol, ha sido el broche de oro perfecto para la marcha del canterano. Con el grito de concepción de misión, con el último partido de algunos jugadores como Raúl Cámara, Nano, Jorge Sainz y probablemente alguno más que otro. Y con el cierre de una victoria que nos coloca con un puesto más por encima de la clasificación, cerramos esta última jornada de liga. Y es que ese es el resumen. El resumen del partido ha sido un partido muy flojito, con un Zaragoza de más a menos y con un Tenerife de menos a más, pero sin grandes exageraciones. Vale. Cuando digo un Tenerife de menos a más es porque en la primera parte el Zaragoza fue el que tuvo las grandes ocasiones de gol. Allá por el minuto 30 de la primera parte, ya Ángel Galván había parado cinco disparos del Zaragoza y el Tenerife todavía no había rematado a puerta, ¿no? Es decir, un Zaragoza que entró al campo más motivado y ya por el partido. Sin embargo, un Tenerife que fue despertando poquito a poquito, poquito a poquito, y que fue quizás en la segunda parte un poco mejor que el Zaragoza. Nada. Partido de trámite, última jornada, poco que resignar. Para hacer un balance del equipo, tanto de este partido como de toda la temporada, esta tarde le leía a un periodista aquí Tenerfeño, bueno, esta tarde, hace escasos minutos, le leía a un periodista que decía que lo mejor de la temporada, o lo más reseñable de la temporada, era la despedida hoy de Raúl Cámara, que el pibe salió llorando del campo, y el gol de Carlos Ruiz en el derbi, que no estaba, o el gran partido, ¿no? En la gran segunda parte de Carlos Ruiz en el derbi. A eso yo le añadiría la garra de Suso en algunos partidos de la liga. Y salvo el buen temple de Luis Milla, y algunas cositas esporádicas de algún que otro jugador, yo creo que poco más se puede resaltar de este Tenerife de esta temporada. Si se dan cuenta, hemos nombrado, o he nombrado, a tres jugadores. Raúl Cámara, porque hoy fue simplemente la despedida, porque el chaval no hizo nada en toda la liga, porque prácticamente no jugó. Carlos Ruiz, que sí que es verdad que fue el gran salvador en dos partidos, pero sobre todo en el partido en el derbi, y la garra de Suso. La veteranía vuelve a hacerse palpable en este Tenerife. Un Tenerife que, vuelvo a insistir lo que dije en el audio de la semana pasada, salvó la categoría no por méritos propios, sino por desméritos de los rivales. Finalmente maquillamos la temporada, con una doble victoria seguida en casa, en la antepenúltima jornada, victoria al Oviedo, en esta última jornada, victoria al Zaragoza. El empate del otro día al Lugo, y bueno, se maquilló un poquito el final de temporada, y eso hizo que el Tenerife dejara por debajo a los cuatro equipos del descenso, más otros dos más. Vale. Nada más. La gente probablemente ya tenía ganas de que terminara la liga esta. Una liga para olvidar, donde creo que la situación del Tenerife no merecía estar donde estuvo el Tenerife durante toda la liga. El Tenerife merecía algo más. No sé si luchar por los play-offs, pero al menos estar en unos puestos más altos, más acorde con la situación del Tenerife. Una liga para olvidar. Habrá que estar atento al mercado, habrá que estar atento a todos los movimientos que se van a producir en el verano. Muchas salidas, probablemente también muchas llegadas, con falta de entrenador, porque parece que Luiser César en Pedro finalmente va a abandonar la isla, vino por cuatro partidos y cumplió. Pero quizás ha sido de lo poco reseñable en este Tenerife, ¿no? Llegó el entrenador y salvó el equipo, incluso una jornada antes, ¿no? Bueno, pues chapó. Y nada, ya les digo, un mercado que va a estar bastante movidito y resaltar, como dije al principio de este audio, resaltar lo que más se oyó hoy en el estadio, que no fue otra cosa que concepción-dimisión. Hay que también escuchar al público y el público que domingo tras domingo está en el estadio y que ve con ojos, con sus ojos, perdón, lo que ofrece el club y lo que ofrece quizás el campo, pues habrá que hacerle bastante caso, o algo de caso, a lo que opina la afición. Así que nada, con el grito de concepción-dimisión, con la marcha de muchos jugadores o algunos jugadores entrañables en el club y con la victoria por 1-0, cerramos esta temporada 2018-2019. Un saludo.